Hola amigos futboleros, ¿cómo están? Estamos empezando otra jornada de fútbol con este simulador de PES 2017, Argentina versus Perú, en uno de los últimos partidos claves para la Albi Roja y también como para la Albi Celeste para poder seguir avanzando en las clasificatorias Un empate dejaría a Chile prácticamente un poco más elevado y se le complicaría la clasificación a San Paoli para este certamen, ¿no? ¿Cómo está, Mattioli? Sí, sí generalmente se le complica mucho a la Argentina pero vos sabés que es todo vamos a salir adelante, vamos a escapar de cualquier forma salir adelante con este resultado Bueno, entregándole vida entonces a la que queda de PES 2017 también estaremos con PES 2018 daremos este partido con la siguiente formación una posible formación, Cindy María obviamente por su lesión, pero claro estaremos atentos y pasará el listado San Paoli para poder citarlo a la próxima fecha y también la de un Perú que si con suplentes que ya no están ya ven por actualización del juego claro que ya no juegan y siguen a vida real pero claro algunos están así que vamos a dejar un poco los comentarios vamos al relato esto va a empezar señoras y señores era un celular estadio monumental de River del cuadro millonario está jugando la selección de la Albi Roja contra la selección Albi Silestia de la Argentina va jugando Tapia justo en el semicírculo central el tocó por el centro para Polo sale jugando Perú prácticamente en territorio enemigo estaba primero Tapia sale jugando a la Argentina recupera Perú recupera el seleccionado Albi Rojo sale jugando a la Argentina rápidamente el partido rápido no se dan respeto no se dan tiempo va jugando ahora para Céspedes siempre Céspedes lo persigue Biglia el enganche de Céspedes ahora sí que me quiere tocar por el centro tocó para Polo se ordena un poco Perú va jugando ahora para Polo nuevamente la abrió ahora atención estaba adelantado Guerrero la banderita del guardalínea se acerca y son los primeros pasos de la Albi Silestia Argentina deja espacios y eso es lo que lo que hay que dejar prácticamente porque Perú realmente con unante de fuerza ha salido de llegar sobre todo de visita digamos el territorio de equipo de equipo de equipo de equipo de equipo de equipo aquí está no es la mitad de la cancha Perú juega para Gutiérrez el cambio el sector para Polo llegó Polo señores señores civiles Polo Polo solito contra el punto lo sigue Macherano abrió por entremedio estaba antes Higuaín ahora la revinta Higuaín en Abanigas Argentina que se replica muy bien pero vamos a ver qué pasa en esta se viene el lío atención estamos ante la defensa dentro del equipo peruano para Cuevas Cuevas quería cruzar el semiciclo central estaba primero esperado Macherano abrió por el centro para Higuaín el jugador de Higuaín atención la verdad que sigue jugando en un triángulo rebota por aquí por allá por aquí por allá pero sale jugando Polo ahora directamente en el minuto 14 de la primera estapa estamos 0-0 entre Argentina y Perú esta es la compañía lo está viviendo la previa de las clasificatorias por gol directo atención entró Guerrero va saliendo Guerrero va a pegar la inclusión está el Guerrero ¡Gol! Guerrero ¡Gol! Señoras y señores Guerrero 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 para silenciar el estadio del cuadro millonario Guerrero que le está poniendo la lápida a Argentina Guerrero le está haciendo está haciendo el juego malo al equipo de Argentina Guerrero para la selección peruana el primero para los dirigidos no digamos nombre mejor porque será será complicado lo está ganando a la escuadra del RIMAC por 1-0 que golazo de Guerrero señores y señores por eso te aclaman por eso te quieren todos los peruanos me sorprendió a mi mismo me sorprendió a mi mismo claro no hay palabras para poder decir el error que cometió la Argentina justo en los primeros minutos un baldazo de agua fría para la gente que asistirá más o menos ojalá que el resultado sería así hoy prácticamente la persona me da igual por lo tanto como seleccionó que lo necesita pero me da igual quien gane aquí si al fin y al cabo están casi todos apretados que cualquier cosa puede pasar sí pero entre vos que preferís que gane Perú o que gane Argentina no me parece que puede que puede que gane Perú sí da igual son cosas de fútbol ya se viene tocando rápidamente las pelotitas está sin compañeros igual directo va jugando ahora Argentina por el centro estaba primero antes de defensa tinta recuperó Machirano va jugando a Messi cayó el jugador gritaban todos señores y señores el estadio que explota el muro mental se va a caer la primera tarjeta no se salva ahí el equipo caía afuera menos mal si Argentina aquí viene presto pero vale que tener la mente fría se viene Messi le pega a Messi la pelota que está dentro del área está gol argentino gol de Argentina señoras y señores Andy María y el primer gol que le da un suspiro a la selección al vicinete damas y caballeros este es el Messi que tiene que aparecer este es el Messi que tiene que salir jugando este es el Messi que tiene que poner en la frente claro que sea de Di María el gol que posiblemente no puede estar pero claro este es el gol que tiene que aparecer si es el que tiene que estar aquí en todo momento en todo momento argentino y eso hace que también cometa varias barreras decisiones que sean malas ver cuando Apolo la canción corre para Zambrano atención puede tirar al centro está Guerrero para el centro está gol golpe gol gol de la Virroja señoras y señores la forjita Jefferson Farfán anota la diferencia del 2 a 1 para el equipo de la Virroja increíble Argentina justo cuando juega algo pasa esto la decisión es correcta que toma el equipo peruano pero es Pizarro que nota la diferencia 4 peruanos que están todos 10 alegría total en el ritmo que lo están ganando Perú por 2 a 1 el que es el estadio de River querían jugar en la bombonera claro que me parece que no se va a poder por los estándares que presenta el estadio del equipo atención se viene el centro uy aparecía Solito el jugador de Defensión se insiste Argentina va jugando Vaniga Vaniga y el rebote sale jugando Perú con Asquez va jugando para Tapia Cuiva se mandó Cueva cruzó la mitad de la cancha Cueva conectó ahora para Farfán la foquita el actor del gol del segundo de Perú va saliendo ahora para Messi va jugando la pulga se le fue a larga la pulga va jugando ahora para Césped Farfán la foquita el enganche de Foquita para Cruzó Bonita va jugando ahora para Céspedes Céspedes ahora y el enganche no pudo ante la marca del jugador Trascendino va jugando Argentina va jugando con Mercado tocó ahora para David Chely David Chely se manda el carrero por el sector izquierdo toca para Big le cruza la vista de la cancha Argentina va jugando para Messi la verdad que se pierde en un saque lateral hay saque lateral cuida con la manito el equipo argentino se manda a Messi por el sector derecho atención caía Messi espiral espiral la marca de adentro señores hay que ver primero hay que analizar amarilla para Tapia señores caía Messi tendría que parar y hay que frenarlo cuando Messi se dispara justo por el sector derecho hay que frenarlo como si hay que pararlo menos mal que fue afuera puede ser el empate de Argentina atención está Messi el centro la plata que pasa quedaban todos mirando quedaban todos apernados al piso de una margen que nadie saltaba hay que quitar esos logos de como si no jugase tiempo tenía más empolvado que abisedario lo antiguo aprendiendo a hablar entonces quería ser la quería ser la bonita del equipo peruano va a salir para Biglia el enganche de Biglia caía el jugador argentino va jugando ahora para Falafoquita Farfal la abrió para Tapia siempre está ahí pero ahora que gana kilómetros gana metro a un costado del área final tiró al centro está cabezazo primero estaba el jugador argentino va jugando ahora para Ascues el rebote insistía quiere filtrar quiere disparar al equipo peruano va jugando para Tapia otra vez en el costado del área penal caía otro jugador ahora sí que no cobra falta no cobra nada este árbitro claro no cobra no sé a mí no me parece que Argentina haga más partidos en el Monumental cuando se se habla de la selección aunque otros dicen que hay que cambiar el tag y jugar en otro no me parece lo correcto claro por números claro Argentina no me parece que eso ya fuera es puro cuento porque claro Argentina tiene tiene buenos antecedentes en el Monumental como ser campeón de la Copa del Mundo también en él no me parece que Argentina puede jugar en cualquier lado y donde esté sale jugando a Cuevas esto se acaba en breve señoras y señores y se acaba terminó 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 lo están viendo en pantalla sí está ganando la selección peruana por 2 a 1 a la Argentina va a salir jugando Perú damas y caballeros ya empezó el segundo tiempo está girando la pelotita en el Monumental de River va jugando ahora Asquez va jugando Polo Ramos toca Perú en su propio territorio va jugando ahora quiere cruzar la cancha con Sanbrano tocó para Polo este se ha puesto a devolver ahora juega para Asquez el enganche de Asquez la perdía Pesacara Vanega atención se juntó con Agüero Labrio para Lío Messi pasó Messi atención se le acaban las marcas Messi pasó Rodríguez van jugando Messi Messi los quiero tapando los quiero señoras y señores se salga Perú insiste Argentina va jugando Tapia recupera el cuadro de la Alvin Roja sale bueno hasta la mitad de la cancha está primero Epinola a ver Epinola se confunde la marca pero no Labrio ahora le cuadra Perú para Tapia va a salir Tapia que gana Metro señores puede estirar el centro tiro el centro atención el cabezazo antes estaba Viglia va jugando ahora el cuadro de Perú va jugando para Polo se equivoca pero entrega de regalas para Vanegas arriba Perú se viene la contra del cuadro vice-veste toca para Messi Messi que está tocando la mitad de la cancha se barría Ramos recupera Perú con el mismo Ramos va jugando ahora a través de la Alvin Roja atención si viene la foquita para Fank entrega para Guerrero Guerrero que saca para hacer la defensa del equipo de Argentina la tiro al centro atención se lo perdió señores y se está en el sitio Tapia se lo pierde el cuadro pero señoras y señores lo tuvo Tapia Argentina te deja espacio te sigue regalando lo que te regalaban en el primer tiempo no sé lo que está jugando el cuadro argentino pero me parece que con este resultado si juega así para el día 5 ya nos podemos empezar a despedir del Mundial porque queda tan poquito que se puede montar Chile juega rojo ahora es para Vanegas sigue jugando por fuera el equipo argentino para Di María Di María no se sabe si va a estar pero está ahí colocado en la plantilla oficial del cuadro de pez va jugando Guerrero abre ahora para Polo sale el cuadro de Polo cerca hace un pequeño diagonal va jugando ahora para Farfán la foquita que está dentro del área pero ganó el rebote del defensa del cuadro argentino va jugando ahora para Agüero se manda Agüero y estaba primero Ramos abre ahora para Céspedes estamos ganando estamos ganando digo yo porque claro me incluyo va jugando lo está ganando Perú por dos a uno el cuadro argentino pero el cuadro penalti llega con jugadores que se hagan marca justo dentro del área argentina pero aún así no es suficiente para poder generar peligro el cuadro argentino claro Argentina se trata de armarse pero no puede salir va jugando el pelado Machirano tocó para Vanegas Vanegas que hace la diagonal recupera bien el cuadro de Perú pero estaba ante la falta hay faltas para el cuadro argentino claro no encuentra más variantes en la Argentina y si San Paolo no mueve la ficha puede pasar esto no hay contras que son inútiles ya no puedo tener el regal que es importante se viene el cuadro argentino atención estaba primero para Messi Callao Messi pedía penal pedía penal señor insiste Pastore la abrió ahora para no sé para qué la abría era el mismo Pastore el cambio del sector de Perú va a contar para San Verano la controla de Pechita lo baja con el pie va jugando San Verano correctamente para Asquez Epa Callao jugador Di María que viene con la prepotencia toca Argentina Perú va a jugar para Céspedes Céspedes para el centro se equivocó Argentina ahora para Lío Messi atención dentro de la área está Messi el arquero estaba Messi señores le pegaba solito solito solitario Messi ya sube un poco más la valiente esa Argentina pero en que el escritor este tipo de tiros fuera de la área ya con lo individual que es Messi claro es un jugador que te puede marcar diferencias pero no es suficiente para poder tener la peli se viene el tiro de esquina atención le va a servir Di María ahí está el centro la fruta que pasaba por arriba Messi que escalaba le vio ese enoja eh le venga desviado menos mal el sencillo y un tiro de arco para el equipo peruano si se enoja y ese quedan todos mirando y eso es lo que el problema que yo te digo que son problemas de presión radical cabellita cabellita de guerrero controla ahora para Tapia Tapia que juega para Cuevas por el sector central gana primero Correa sale jugando Correa la devuelve ahora para Chiquito Romero Romero que lo abrió ahora para Rojo sale jugando Rojo por el sector izquierdo se arma con Di María Di María que se la mitad de la cancha lo persigue ahí Zambrano juega jugaba la foquita recupera bien la Argentina sale jugando caía el jugador caía Messi señoras y señores en la primera presquita María del partido claro si Messi se dispara hay que bajarlo como sea el cuadro pero no se complica pero si me favorece gasto esto por lo menos acerca un poco más a lo que es la diferencia de la Argentina caía Leo Messi hay peligro de goles en la área peruana ahí está el centro cabecita del defensa va jugando Guerrero sale jugando prácticamente bien Perú Diego Guerrero era otro que se asomaba la abren por el sector izquierdo atención está Perú en territorio argentino bajando Tapia tiró al centro Tapia está primero Machirano insiste Perú con Zambrano la verdad que se pierde cabecita salvadora para Agüero sale jugando Argentina detrás para adelante en territorio peruano va saliendo la Argentina atención se viene Agüero pasó Agüero siempre Agüero está penal 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 señores penal no te lo puedo creer ahí es penal señoras y señores para el juego argentino pasó lo mismo con Chile está pasando efectivamente lo mismo que pasó con Chile no me va con eso ahora porque fue penal esto es la diferencia que yo antes del partido te nombraba esto es lo que pasa cuando Argentina se les espera vienen estos tipos de regalos me parece que este va a ser gol está que se va a ser gol argentino señores lo digo con rabia porque es un simulador pero te está pasando lo mismo pero exactamente lo mismo que pasó con Chile un penal que lo sacaron debajo de los escritorios debajo de lo que quieren que era correr e ir a avisar lo mismo que si no te cuidan para Messi los árbitros sale puteado el árbitro y prácticamente Messi sale jugando todos los restos de las clasificatorias mira lo que vos te podés enojar pero es gol al final pero no de esta manera lo acaba de abarcar Messi pero no de esta manera es lo que le estoy diciendo que no tiene que ser de esta manera para el cuadro dar gente si aunque vos te molestes es gol no lo están patando entonces en los pies de Messi penal inventado por no sé quién va jugando ahora la Argentina juega para Messi va a diagonal de Messi tocó para atrás Messi gana Messi va a jugar para Macheran no quiero entrar en discusión va a jugar a Messi puso abrirle estaba tinta la defensa del equipo peruano ahí falta ahora para el cuadro Alvis Ineste le juega a Argentina entonces territorio mi amigo si mira es un gameplay así que hay que estar tranquilos bajar un poco de nervios y seguir adelante atención se pide Argentina dentro del área lo tuvo señoras y señores lo tuvo Correa con un pelotazo ahora ya la hoja no acaba de llegar y no le da con finesa prácticamente pero lo tuvo la otra diferencia Argentina claro lo tuvimos pero que les va a hacer hay que seguir jugando se mira Argentina ahora tocó para la foquita Farfán puede entrar al centro Farfán Farfán siempre Farfán para el enganche de Farfán sale jugando Farfán bien Farfán recupera ahora para Céspedes ahí va jugando Bacherano que la ganó limpio intercepta la puerta Tapia cuento acá para Asquez Asquez por el centro ahora la Lisboa está primero Tapia sale jugando Argentina no puede encontrar la salida y la revienta Ramos hay un saque lateral para el cuadro argentino se agregaron cuatro y esto se acaba a mí el empate me sirve de maravilla pero en el gameplay estaba con Pedro ¡eh! se quiere ver con tensión está jamón dentro del área le va a pegar está ahí está está ahí está ahí está ahí está ¡GOOOOOOOL! fue toda la mierda ¡GOOOOOOOL! de la foquita señoras y señores Farfán 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 que pone la diferencia señoras y señores lo está ganando Perú justo en los descuentos se equivocaba ahí el defensa del equipo argentino lo aprovecha bien Farfán después de la diferencia para el cuadro rojo que se quiere acercar quiere ya tomar las maletas comprar el pasaje a Ilsa Rusia lo está ganando Perú en los pies de la foquita Farfán ahora descuento no sé no sé no te puedo decirte nada más que que de Michelis ¿qué es lo que pasó? de Michelis de la farra de Argentina porque tú no lo creas no, no, no esto va a pasar siempre los cambios a último minuto que genera Perú ahí está jugando Di Michelis esto es lo que va a pasar que Argentina no toma las decisiones correctas en el minuto correcto lo celebra Argentina no, perdón lo celebra Perú que Argentina lo celebra Perú señoras y señores un abrazo para todos los peruanos para toda la colonia de peruanos en nuestro país la reventaba no sabe qué es jugar Perú hasta el momento pero sí lo está ganando a una difícil Argentina que te puede salir a jugar no solamente con 11 sino con 12 sale jugando Di María Di María así que Di María no está no va a estar Di María pero ganó Di María lo está marcando entre 4 va jugando para Reyes y terminó 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 señoras y señores lo acaba de ganar Perú lo ganó Perú lo monumental de River esperamos el resultado que sea mágico para nosotros también enojada los jugadores los titulares del cuadro argentino mientras veíamos lo mejor ¿qué te pareció este simulador? claro sin audio claro no no me lo esperaba pero sí si Argentina no sabe tomar las decisiones correctas esto es lo que le va a pasar un Perú un Perú que va a venir con todo para poder jugar en contra pero mira como son las cosas Perú tiene un buen un buen fútbol ¿no? hay que admitir bueno son las clasificatorias cualquier cosa puede pasar la selección Perú Perú se viene con todo una selección que ha sabido ser aguerrida ha sabido ganar me parece a mí los partidos que a último minuto se le se le dieron como claves los ha ganado prácticamente casi todos hizo un buen partido en donde Chile no pudo ganar allá en Ecuador y claro le hace un partido que para ellos ya lo tenían ganado que fue contra Bolivia pero sin decir nada más que Argentina también fue regalando llaves al igual que Chile y lo termina espatando con con Venezuela y Chile que pierde que prácticamente eran dos partidos claves que se te podía meter casi tercero Chile al no perder con Paraguay y contra Bolivia que prácticamente dieron una salsa un espectáculo muy pobre allá en La Paz y en el monumental de Colo Colo también así que bueno esperamos que toda la gente todos los amigos futboleros estén presentes para el día 5 en sus respectivos países recuerden siempre antes de los comentarios antes de de la paparra que suele la chicharra para empezar esta de otra fecha clasificatoria recuerden siempre la hermandad primero a la diferencia de los resultados deportivos que se vayan dando bueno este es un mensaje ah un mensaje está bueno si de gol directo bueno que estén todos bien señor Asensori mientras nos despedimos con el golazo de la foquita farfar esperamos que Perú juegue de esta manera y que la Argentina también salgan todos a jugar y que den un bonito espectáculo que es lo que la gente quiere nos despedimos hasta la próxima suscríbete para más videos en gol directo y Gracias por ver el video.